¿Cómo se puede estudiar psicoanálisis en la Escuela Grupo Cero? Estudiar psicoanálisis en la Escuela Grupo Cero me ha permitido como psicóloga ofrecer un mejor tratamiento a mis pacientes. Solo si conocemos los procesos inconscientes podemos hacer un buen diagnóstico y ofrecer un mejor tratamiento a los mismos. Ya sabemos que la boca se trata de un órgano muy especial con muchas connotaciones psíquicas. Nos ayuda no solo a escucharle, sino a hacer que él pueda tolerar mucho mejor el tratamiento y perder sus miedos y sus fobias a ser tratado. Como médico, el psicoanálisis me ha permitido valorar la importancia de la relación médico-paciente en la cura. Conocer sus determinantes mejora la eficacia médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!